Veamos esto, veamos esto, Manny Machado, el hombre que más se quilla cuando lo ponchan, pues le encanta un extraño medio raro, miren, trae abate, casco, guantilla, todo para el piso, lo tira todo ahí, ahí va el hombre quillao, se la cantaron, ahí va a discutir, ahí va para afuera lo sacaron, ese hombrecito está acusado mucho de andar de deportista, le gusta hacer muchas cosas raras, pero miren eso, mírenlo ahí, y por qué discuten así allá en la MLB, miren, miren, fue, chequea ahora, a discutir, para afuera, a rayar, entonces el hombre que va a discutir, Manny Machado, el día de allí, el que hace más rabia es ese, no, 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 otra vez, fue, pasó el bate, ponchado, para afuera, ese hombre, para lo saca, ese hombre, es un santísimo, miren, 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 ese hombrecito malcriado, vamos a ver otro, que fue lo que pasó, si es que le cantaron a, alguna regla de béisbol, a tu salga, ese hombre, yeah, que nada, ese hombre se pega con todos los vallas, su santísimo, para afuera, lo saca.